Ahí está el ramo, así que de espaldas a todos los participantes por favorcito y les vamos a pedirle por favor que escuchen la música, que escuchen la música y cuando la canción diga ramo, lo aventamos por favor eh y haciendo lo que marque la notificación de la 10 de todas maneras, de todas maneras, de todas maneras, de todas maneras a la derecha, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda Ramo ¡Exacto! Te doy, te doy, te doy la grabada de sus plazos Ya se van a tener un ramo Tiene precio especial para su fiesta Es cosa que hay que traer a su abuelito, a mis abuelitos, a la abuelita, con ella y le daré unos precios especiales sobre esta con parte de su amigo de Romas Y bueno, ha llegado el momento de demostrar quién manda en la casa Ha llegado el momento de demostrar quiénes somos los menos, menos ventateros, compadre Quienes somos los menos amigos del novio Quiero ver a todos los hombres en la pista esta noche, chihuahua Tenga chance, por favorcito, hombre Eso, chihuahua, a los hermanos que toma para que vean qué mandan en la casa, chihuahua Eso sí Tal vez invitamos a todos los compañeros sexo fuerte a los que mandan en la casa para que vayan haciendo la víbora del mar Hijo A los hombres que mandan en su casa Nada A los más bandilones O no hay hambre, síganme a parir nosotros Todo el staff técnico de Romas Cable A ver a compadre A ver a compadre Así es Ahora después, los compañeros que vienen iniciamos nosotros A los chaparritos, damos chance chaparritos porque los hombres son como más Más destrazados y no queremos dar un accidente Ahorita les dejamos la pista De una chance esta canción y otras canciones A ver a compadre A ver a compadre A ver a compadre ¿Quién es el mejor? Antiguo, desnovio, compadre para que se vayan hasta adelante Y vamos arrancándonos, eh Vamos arrancándonos, señores y señores Agárrense bien Buenas noches, buenas noches, buenas noches porque esto va congreso hoy ¡Shot the party day! A ver a compadre Just anim trapped A ver a compadre Encontrá A ver a compadre Atrecer Discover Eso es No me lo mostraten mucho que esta noche sea la pancha. Más rapidito, más rapidito. Más rapidito, más rapidito.